que se escuchen los forizazos para la familia López Abarza y la Sur 3 y los algodoneros apoyando siempre de corazón a los mil de Foris desde Pachucuita la Bella gracias, gracias mil, de verdad es un placer que nos acompañe en esta mañana bueno papá vamos a continuar Foris, eres mi ídolo gracias por la rola Carlito de Linares, sur de Oklahoma para unos soy un ídolo y para otros soy culé y porque no los alcanzo a complacer ni modo, como les dije hace rato este mundo me tocó vivir en IPEX bueno pues ahora quiero enviar un temita para mi amiga Jennifer hasta hasta la ciudad de, ay Dios me olvidó Jennifer, la capital de UBC, Washington DC, un temita que nos dice nada más y nada menos así si mañana no me perdés hoy nomás, que bonito con ustedes con ustedes este güey que se apellida Paz tan feo el güey pero compone Spinoza Paz si mañana no me ves para mi amiga Jennifer sé que nada pasará ahí está para el primo de la PQ Fer el Zipi Juárez si mañana no me ves tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés un saludo para la rockerita Letty aunque no le conteste al nano Faustino de todos modos dice que los amo ahí está hasta de cupido la hacemos aquí no importa que chingados ahí va para Letty Rockerita dice ese mi Ford y esa no cabrón porque lloro Letty Rockerita no, ya la puse discúlpeme ahí está esa es la canción del Fori el hombre normal si como no ándele para mi carnalito Rapita Castillo el burgués buenos días burgués oh madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza dice un saludo para las mujeres mentirosas porque en esta vida hay de todo con esa canción amigo bueno para las mujeres mentirosas bueno pero usted no se apunte ahí eh porque no creo que usted sea así ok María García saludos un abrazo un besote para la señora María García y para su esposo Eduardo Eduardo Siles ahí va ahí va como el hombre del Foris el hombre normal ah amigo Brenda Foris buenos días buenos días Brenda que placer que estés con nosotros ok bienvenida mi amiga Brenda para que pase desapercibida con ello carrusel también con ese tema lloro ya no voy a comer nada entonces o sea todo el mundo llora nada animado ese te amo Letys Roquerita los amo mi amor contéselo ahí denle un nano Faustino ahí la tienen en chat contéselo contéselo Roquerita no seas mal total total mirores todos los tenemos peos todos somos amorosos amorosos también de reconciliación perrona ¿verdad? ándele salsear mi Foris eso es así se habla Roquerita así se habla ¿por qué no me contestas este Rafita Castillo por qué no lo que te puse primero y luego te contesto ¿va? 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 ahí llegó Víctor Estrella señores bienvenido Víctor Estrella dice Jennifer una pachurra para mi mami para mi papi no dice para mí dice mi mamá que no escucha sus saludos si se le quiere pues un saludo para la mami para la mami de Jennifer con esta temita este señora buenos días el tema se llama si mañana no me ves o la salsa del Foris o sea el hombre normal claro que sea ahí está para Víctor Estrella dice buenos días compachito buenos días Víctor Estrella para la mami de Jennifer un saludote señora un saludote y un abrazo y un besote para usted ahí va dice buenos días policía ya llegue el sonido pantera hasta ahorita ya llegó el sonido pantera mi amigo Johnny ahí está buenos días ándale para Rafita Castillo dice y me buscas como Burgués Villa en el Face ah ok déjalo a punto porque se me olvida Burgués Villa así así como está güey bueno pues hasta ahí se fue el temita esta mañanita desde para mi amiga Jennifer hasta Washington D.C. ahora sí pues nos damos dice no se te olvide la rolita de Jade Paola aforistar o que no gallo sonidero ahorita la ponemos dice muchísimas gracias por eso lo amo todos me aman todos me quieren todas me quieren pero lejos de ellas bueno la vida es así no me voy a cortar las venas por algo que no tiene solución dice bueno Víctor Estrella compachito me puede poner sí pero que crees Víctor Estrella la neta sí tengo un chingo adelante ya me aguanta tantito y no se me enoje ok quiere la canción de pronto desperté con Ibi Queen ay a poco te le hace la pinche flaquita esa de Ibi Queen bueno porque no me importa ¿verdad Víctor Estrella? total la busco y te la pongo va que va así es mi Rafita Castillo y ya lo tengo apuntadito Burgués Villa ok bueno pues ahí está o agregue usted más de más la solicitud le pone nada más y nada menos Florentino Juárez y ahí estamos a la orden ok para mandarle su rolita eso es nada más para lo que yo lo quiero y para para cotorrear ok y para que vayamos a comprar panchito de aquel que le platiqué dice la ballena ya llegó ya llegó otro pinche latoso ay Dios mío que voy a hacer con tantos latosos no pues bienvenidas ok para DJ y papi señores y señores el temita que nos pidió rapidito rapidito como pancalita están saliendo los temas así es de que nos vamos con el tema que nos dice las ánimas del purgatorio o se hace de pito distrito federal ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ándele ándele la sonido mantera sí señor sí señor y si un saludo para el chavo bizcocho sonido a la frecuencia la familia castañeda DJ crazy la voz la voz es unido la frecuencia y se va en día mi poris ya bien grifado aquí echándole ganitas sonido la frecuencia hacemos lo que podemos ahí está para la telera de bernader ya viene ya viene la llamita para mi amiga este lupita lupita rodríguez sí señor y su fin su fin lupita rodríguez las ánimas de tepito compachito si el chaleco le pide otras más calabazas y hasta se chiquean no entendí no entendí este Víctor Estrella la neta no se quede pero bueno ahí luego me lo explica en la casa no es cierto ahí va para sonido carrusel para DJ Pantera y para DJ Papi el papi de los ángeles California y su tema las ánimas del purgatorio o se hace tepito México es lo que se hace la nitra y su tema y su tema es lo que sea Dice Leoni Pantera, el sonido Pantera Le mando un apachurro con todo y un beso Bueno, pues vengan a ese pinche apachurro de parte del sonido Pantera Claro, órale, ahí está tu saludo Bueno, bueno, dice las ánimas para mi amigo BJ Papi Llegó mi amiga Pati Escudero Ángeles Sabroso Te voy a regresar otra vez, no la escuché Si la estás escuchando, o sea, se hace Suenan las ánimas, las ánimas del purgatorio, sí señor, ahí va Denle una cerveza a ese cabrón Dice mi amiga María García Foris, se podrá Un apachurro, claro que sí Señora María García, ahí le va con todo el cariño Guapa Apachurro, mami Guau Guau, que guapa Para la señora María García Claro que sí, ahí está Buenos días Buenos días, Boris, personas no normal Ay, viste Mayela Llegó su hermano del chabuelo Ayer se peinó Ayer se fue, salió porque no le puse su canción Se peinó como el, este Como el pituín Pero bueno, o sea ¿Qué puedo hacer yo? Allá ellos Yo Feliz ¿Cómo dice el señor de los cielos? ¿Cómo dice el señor de los cielos? Yo felicito, nervioso, algo así Ay, yo nervioso ¿Y tú? Piense algo chicas, pero por ahí va Saludos para las solidas estrellas del Caribe De Catepeca, en México De parte del gallo sonido Vaya sal Tú tranquilo, yo nervioso Eso es una mesa, gracias Por eso te quiero, condenadota Y tú tan lejos, su Dios, por aquí solito No, no Nenanesa Ay, mamá Tú tranquilo, yo nervioso Gracias, Nenanesa Por eso te quiero, un chingo Y sus saludos para Hugo, Texas Almoloya del Río Tome la canción de Gracias 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 Hijo de mi madre No manguen Para chaquetas No, yo me quedo callado Me cae Uy 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 Bueno, pues se fue El temita de las ánimas Del purgatorio Dice Por eso un saludo Y una pachurra Para todas las damas Del cuarto de charlas Muy específicamente Para Luzma Para María García Para la Nenanesa Erika Mendoza Y Susana Bueno, pues ahí va El apachurro De parte del sonido pantera Ok Este Bueno, pues aquí viene El apachurro Porque Si tenemos un chingo De complacencias En esta mañana Haremos todo lo humanamente Posible Para